Sácame la vuelta cuantas veces quieras No me interesa la vida que llevas ¿Acaso tú serás el fin hombre? Para andar llorando sufriendo por mí Sácame la vuelta cuantas veces quieras No me interesa la vida que llevas ¿Acaso tú serás el fin hombre? Para andar llorando sufriendo por mí Podrás tener mil amores en la vida Pero como el viento nunca bañarás Podrás tenerlo en el dinero Pero no se compra la felicidad Podrás tener mil amores en la vida Pero como el viento nunca lo bañarás Podrás tener todo el dinero Pero no se compra la felicidad Este domingo 14 de mayo Todos nos vamos a celebrar nuestro aniversario Al gran complejo de Cobamba de Vitor Treinta años impudiendo nuestro control Con mi amiga Angélica Gómez Y se levanta el día de mamá Domingo 14 de mayo Sácame la vuelta cuantas veces quieras No me interesa la vida que llevas ¿Acaso tú serás el fin hombre? Para andar llorando sufriendo por mí Sácame la vuelta cuantas veces quieras No me interesa la vida que llevas ¿Acaso tú serás el fin hombre? Para andar llorando sufriendo por mí Podrás tener mil amores en la vida Pero como el viento nunca lo bañarás Podrás tener todo el dinero de mí Pero no se compra la felicidad Podrás tener mil amores en la vida Pero como el viento nunca lo bañarás Podrás tener todo el dinero de mí Pero no se compra la felicidad Una vuelta así Otra vuelta así Una vuelta así Feliz día mamá Este domingo 14 de mayo Todos somos complejos de banda Una sola vez al año Con Angélica Gómez A mí ya no me gustan los pecadores Mucho menos me gustan los jugadores Mucho menos me tengo razón de ir Mira que conmigo tú puedes perder A mí ya no me gustan los jugadores Mucho menos me gustan los pincas flores Mucho menos me gustan los jugadores Mira que conmigo tú puedes perder A mí ya no me gustan los jugadores Guacaina, agua, playa, piscina, dos jugadores Eso Todos somos complejos de banda Feliz día mamá Y los 30 años de domina Angélica Gómez Con la Orquesta Real Selección de América Bonnie Bonifacio ¡Los esperamos!